Fiscal que está viendo el caso. Vamos a acercarnos. Doctor, buenos días. Cumpliendo con el control respectivo. Sí, buenos días. Bueno, estamos acá cumpliendo la labor, hacinada por la presencia de las juntas fiscales. Para el momento está llevando con normalidad el proceso de autoridad acá en este incidente. ¿Ningún incidente? ¿La instalación de las mesas todas dentro de la verdad del caso? Sí, con normalidad. Bueno, los titulares se han hecho presentes y se han instalado en las horas señaladas. ¿El 100% de mesas dentro de la verdad del caso? No, hasta las 8 y 16 habían 12 mesas instaladas con los titulares. Restantes han ido posteriormente ya a instrucciones instaladas con su crentesis y algunos miembros de la fiesta. Muy bien, ¿se han tenido que de alguna manera convencer a la población para que pueda asumir esa mesa? Sí, efectivamente algunos ciudadanos han cumplido su función cívica de formar parte de los miembros. Aquellos que pese a haber sido designados miembros, doctor, no se han presentado, ¿se les está tomando la nota respectiva para el que se tiene entendido que se les va a hacer algún proceso o una sanción? Bueno, la OPA informará con el jurado respectivamente para que se les pongan las multas que corresponden, ya sea como miembro de mesa y también por haber emitido su voto. Como miembro integrante del Ministerio Público, ¿hasta qué hora van a cumplir ustedes su labor, doctor? Hasta el cierre de las elecciones, hasta el escrutinio y hasta que, bueno, ya se... Pues hasta la entrega de todo el material. Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, hemos encontrado entonces a uno de los integrantes del Ministerio Público, acá en el local del Colegio Antonio Raimondi. Y están representantes de Transparencia, está la OMP, está el jurado electoral, y hacia la parte interior estamos observando al profesor Bertis. Vamos a tratar de comunicarnos con él, a ver qué es lo que nos puede decir. A ver, si podemos conversar con tu papá, por favor. A ver, vamos a tratar de acercarnos. Estamos acá en el Colegio Pedro Pablo Atusparia, donde estamos viendo que hay poca participación, ¿no? Casi vamos a llegar ya al mediodía, y la participación de los electores es bastante bajísima. Esperemos que pasado el mediodía pueda haber mayor presencia electoral, porque, como se ha dicho permanentemente, es la población quien va a determinar lo que queremos para nuestro país. Ahí están, hay poca participación. y vamos a ver. Ahí está. Dice el profesor. Profesor. Ya, 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 ya que vamos a ir, ya. Ahí vamos a conversar con el profesor Bertis. Profe, buenas, ¿cómo va? ¿Ya llegó la hora? Sí, sí, hay expectativas, mucha expectativa. Por supuesto, y no será de todo el mundo, pero un gran porcentaje creo que sí. Pero poca participación, ¿no? Poca participación. Eso es preocupante, ¿eh? Sí, sí, pues hacernos un llamado a la ciudadanía, ¿no? Para que venga a dar un voto cívico y consciente, y cumpla con su rol, ¿no? Con su rol de elegir las autoridades que deben elegirlo. En el caso suyo, ¿ha logrado copar todo el equipo de personeros? Estoy viendo que gran parte de los partidos no han logrado tener la cantidad de personeros. Casi todos no han copado, porque es una elección progresal, no es una elección municipal, ¿no? Donde sí, pues, ahí se interesan por los personeros, pero esperamos que los miembros de mesa estén capacitados, o sea, la OMP los habrá capacitado para que hay un buen conteo y se haga respetar la voluntad popular. ¿Se ha presentado un incidente acá, en el Colegio de Antonio de la Voluna? No, no, por tanto a normalidad. Muy bien, ¿qué llamado le haría a la población? Que venga y participe, ¿no? oír selecciones que